Buenos días jóvenes, hoy es 30 de agosto 2019, son las 8 y 13 de la mañana, vamos a iniciar la clase, por acá. Y sí, de la carta al estudiante vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Bueno, ya vimos todo este primer capítulo, que fueron los riesgos, fueron muy conceptuales, ¿verdad? Recuerdan, riesgos, vulnerabilidad, todo eso. Ahora nos estamos enfocando en los controles, ¿verdad? ¿Controles de qué? Controles de confidencialidad, principalmente. Hemos visto toda la parte de acceso y actividades de usuarios, tienen que ver con los permisos, ¿verdad? Los permisos que acabamos de ver, roles y permisos. Controles criptográficos, vamos a ver a nivel del sistema operativo unos, y van a quedar como parte del proyecto, que ya los voy a explicar. Luego vamos a ver, esto no lo hemos visto, lo de respaldo y recuperación. Y esto de incidentes es prácticamente lo que vemos con el último etapa de las bases de datos en la nube. Ahí vemos, porque ahora todo es web, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, ¿cómo administrar los incidentes de seguridad? ¿Cómo hacer seguros nuestros accesos? Entonces, vamos a ver VPNs, certificados digitales de seguridad, directamente. O sea, son los dos mecanismos más básicos y más usados que estamos viendo por ahí. Entonces, eso por ahí, y ya explicamos el proyecto. Entonces, les decía que, luego de hacer el repaso, vamos a ver consideraciones en los .bat. Les decía que cuando corren como administrador, esto se corre en C Windows System 32. Entonces, hay que posicionarse en la carpeta de trabajo. Si quieren el .7z, .exe, está en tarea, en la carpeta tarea. Entonces, se posicionan en tarea y hacen todos los comandos, los .netService, los .deal, lo que tengan que hacer. Y eso va a quedar en dicha carpeta. ¿Verdad? Luego, otra consideración, digamos que esta es la 2.1, para no perdernos. La 2.2, que también tiene que ver con la lección anterior, que era esto. Este ejercicio. Vamos a ver, este. Es que cuando genero un .bat que quiero llamar, lo llamo con un .call. Si tengo un .bat que llamo un .sql, que llamo otro .bat y se tiene que repetir, entonces, quedaría algo así. Llamo al .sql plus, que genera, ¿verdad? El .bat. Y llamo el .bat. Entonces, lo llamo con .call, ¿verdad? Que es el ejercicio anterior. Y luego algo, el timeout. Y llamo al proceso .bat actual, ¿verdad? Entonces, se les pegaba porque, no les había dicho, sí, un detalle, que no se llama con el .bat solamente, se llama como un call. Eso hace el llamado, pero no continúa hasta que termina, ¿verdad? Diferencia con el .start, recuerdan que lo vimos hace unas lecciones, cuando hacíamos el .start notepad con el parámetro del archivo. Eso genera un hilo de ejecución aparte, recuerdan. No se espera a que termine ejecutarse ese para volver el llamado al .bat principal, sino que lo llama aparte y vuelve el control, ¿verdad? Si no, ahí están los videos anteriores para todo eso. Entonces, inicia un proceso independiente, ¿verdad? Entonces, cuando hago el call, el llamado es dentro del mismo .bat. Digamos que este se llama proceso .bat. Lo que va a tener son tres cosas, cuatro cosas, ¿verdad? Tengan 10 segundos. Entonces, hace el SQL Plus que llama a, genera, perdón, un .bat, que es lo que vamos a resolver ahora a las 10, y ahí les va a quedar el video. Y, va a hacer el llamado con call, para que no salga del control y se ejecute secuencialmente. Luego, espera 10 segundos y vuelve a llamar a proceso y vuelve a empezar. El otro, el otro que habíamos hecho, es con SQL, que hago un SQL Plus, tal cosa, que genera un algo .sql, ¿verdad? Entonces, ese algo, ¿cómo lo llamo? Con SQL Plus, tal cosa, y llamo aquí a algo .sql, ¿verdad? Con un arroba. Perdón, con un arroba. Y, luego, ¿qué hago? El time out, ahí el tiempo que se pida, 10 segundos. Y, luego, vuelvo a llamar, digamos, a proceso 2.bat. Y, vuelvo a llamar a proceso 2.bat. Entonces, vean la diferencia. Cuando es un .bat, que genera un .bat. El SQL Plus es el que genera ese .bat. Cuando es un SQL, que genera otro, pues lo genera y luego lo llamo. Espera y vuelve a enciclarse el proceso en un hilo de ejecución sin fin. ¿Verdad? ¿Dudas, preguntas, acá? Estamos. Estos conceptos tienen que tenerlos claros. Entonces, aquí está la explicación. Y, con el Start, ¿verdad? Se ejecuta un hilo, un proceso independiente. ¿Verdad? Esto es parte del 2.2. Bien. Hoy vamos a ver, como continuación del tema, alternativas. En informática siempre digo, yo tengo mis lemas, ¿verdad? Y ese me lo enseñaron cuando yo era como ustedes, estudiante, estaba aprendiendo. Divide y vencerás. ¿Verdad? O sea, eso es una máxima en esto. Hay otra máxima también. Menos es más. Para que la tengan ahí, casi no la he dicho. O sea, a veces en seguridad informática quieren poner controles aquí y allá y establecer. O sea, a veces algo sencillo, simple, resuelve. Entonces, no complicarse. ¿Verdad? En muchos casos. Entonces, alternativas para la creación de script dinámicos. Hasta ahora hemos usado solo los selects directamente. Hemos hecho los selects directamente. Ajá. Pero, existen otras alternativas. Podemos abstraernos nuevamente. Otra palabra que usamos mucho es abstracción. Tenemos que tener niveles de abstracción, ¿verdad? O sea, como en programación orientada a objetos, que ya lo saben, ¿verdad? Consumo un método y me abstraigo que ahí hago un get, un set de tal cosa y me abstraigo. O un API, un web service, ¿verdad? Igual en esto. Puedo tener una función o un store procedure que ya me arme lo que necesito y me vuelve más simple el proceso. Por lo menos más simple de entenderlo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con funciones y si nos da chance hacemos el de procedimientos o lo hago ahora a las 10 de la mañana. Entonces, ahora voy a hacer este ejemplo. Y luego vamos a hacer el de las 10. ¿Qué es lo que pasa con esto? Son ejemplos. O sea, ya ustedes tienen la teoría de un store procedure que es un procesamiento, ¿verdad? Inserta en tablas, actualiza, borra, hace cálculos. Una función, hace selects, también puede hacer cálculos y devuelve un valor. Pero vamos a enfocarlo en cómo los podemos utilizar para hacer nuestros scripts dinámicos. Y de tarea moral, o sea, nada más para que lo vayan investigando, el uso de la script para encriptar y desencriptar archivos en CMD. Que eso es parte del tema de la carta del estudiante de controles criptográficos. Sin embargo, ahorita vamos a ver, quedan unos temas que quiero abarcar como parte del entregable al proyecto 1. Son proyectos pequeñitos realmente, ¿ok? Pero que hay que irlos haciendo. El a script. Y yo lo complemento con un programa que se llama namedate.exe, que se consigue gratis. Es un programa compilado en C, que lo que hace es renombrar los archivos con día, mes, año, ¿verdad? Hora, minutos y segundos, para ir teniendo un historial. Esas dos herramientas más el CENCIP es un grupo de herramientas que sirve para automatizar estos procesitos por ahí. Eso si quieren lo adelantar, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ya entrando en tema, el uso de funciones. Aquí les voy a dejar igual, posiblemente una tareita pequeña, moral, para que la hagan. ¿Ok? Vamos a construirlo... Desde cero. Entonces, podemos hacer aquí varios ejemplos. Podemos hacer el de... Hagamos una función dinámica. O sea, una función que va a generar el script, que va a generar una función dinámica. Que cuenta la cantidad de registros de una tabla. Por acá, en la lección 10, me parece que yo tenía... No, en la lección 9... Teníamos esto. Lo vamos a utilizar. ¿Ok? Yo voy despacio, si quieren van conmigo. Ahí. Si no, pues ahí queda el video y lo vuelven a practicar. Entonces, vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar con nuestro punto VAT. Dinámicamente, generar funciones que hacen count de las tablas. Entonces, hacemos un SQL Plus. Hagámoslo con Sys en todo, para más fácil. Más fácil. System root. Arroba. Crear funciones. .SQL. ¿Ok? Entonces. Tenemos eso por ahí. ¿Ok? Si no lo podemos magistrar. Eso lo grabamos. ¿Cómo? Estamos en lección 11, ¿verdad? Como. Crear funciones. .Bat. Ok. Entonces, tenemos ahí, básicamente. Eso. Este crear funciones, ¿qué va a crear? Un script. Que crea las funciones dinámicamente. Pero a través de una función. Espero que no se me engreguen, ¿verdad? Entonces, acá. Tenemos que. Crear nuestro script base. Este script base se crea solo una vez. Porque es el script que va a crear. La función genérica. Genérica. Ok. Esto es un script base. Esto lo vamos a poner base. .SQL. ¿Pero en este base es el que se crea? No. Este base es el que va a crear la función. Genérica. Ok. Vamos a ir viendo. Base. .SQL. Ok. Entonces, aquí hacemos. Aquí vamos a crear nuestra función genérica. O sea, esto lo corremos solo una vez. Las funciones base. Los que yo. Cuando vean que yo pongo base. Por lo general. Se corre una vez. Porque es una estructura. Algo que voy a usar. ¿Verdad? Como acá. Seguridad base. Eran las tablitas de prueba. Que iba a usar para hacer el dropeo dinámico. ¿Recuerdan? Entonces, los que dicen base no son recursivos. Es la base que va a usar algún proceso recursivo. Ok. Entonces, por acá hacemos. Create or replace function. Fun. Crea fun. Crea función. Y vamos a hacer una función por cada tabla. Ajá. O sea, cada tabla que vamos a crear. Vamos a crear la función. Entonces, ponemos p. Tabla. Que va a ser el nombre de la tabla. Que voy a generarle su script. p.tabla.in. Varchar2. ¿Qué va a retornar esto? Va a retornar un Varchar2. Un Varchar2. Creo que se pone is. Begin. Yo siempre. Y esto recuerdan desde bases 1. Siempre inicio con el cascarón. Para saber que está corriendo bien la cosa. Y aquí hago un return. Como es Varchar. Puedo ponerlo así. O sea, simplemente para comprobar la sintaxis. ¿Verdad? Entonces, acá lo corro con un CMD. Ahí se los dejo para que vayan copiando. Ahí se los dejo con un CMD. Que corro con SQL plus. System root. No importa. Lo vamos a hacer como system. Y le digo startbase.sql. ¿Ok? Ahí corre bien. Lo que quiero comprobar es la sintaxis a este momento. ¿Verdad? Y recuerden el show server. Que también lo podemos poner por ahí. Si no recuerdan o no han visto sintaxis de funciones. Tengan ahí algunos ejemplos. Ahí hay videos también que yo tengo. De repasos de estos de bases 1. ¿Verdad? Bien. Entonces, volvemos a darle. Como es creator replace. Ella misma es ya recursiva. Le cae encima. ¿Ok? Esto era para comprobar. Bien. De hecho. Esta misma función. Es la que me sirve como base. Para crear la función que voy a crear dinámicamente. Espero no. Espero que vayamos. Entendiendo lo que vamos a hacer. Esto lo que va a hacer es armar el script. Entonces lo podemos hacer de varias formas. Podemos hacerlo como por una variable. Texto función. Hacemos un var char 2. Las var char 2 creo que el máximo es 4 mil. Podemos hacerlo de 2 mil. Yo creo que va a ser suficiente. Entonces una variable. Que va a tener el texto. De la función. Y. De hecho. Vamos a iniciarla con. Create or. Replace. Function. ¿Verdad? Lo que va a contener es el texto. Porque al final. Cuando yo la consuma. Va a armarme el texto. De cada función. Que cuenta los registros de la tabla. Que estamos. Que estamos utilizando. Lo que vamos a hacer. Y le dejamos aquí un espacio. Entonces. ¿Qué va a armar eso? Al final. Va a ser. Va a ser. Va a ser. Esto por acá. Igual. Y vamos concatenando. Para hacerlo. Para hacerlo como en partes. Entonces. El texto. Va a ser igual. Al texto. Más. ¿Cómo le vamos a llamar. A las tablas. A las funciones. Le vamos a llamar. Voy a ponerlo por aquí aparte. Aquí abajo. Le vamos a llamar. Fun. Cuenta. Y el nombre de la tabla. Queda como muy largo. Fun. O cant. Mejor cantidad. Más abreviado. Entonces. Creator Replace Function. Y. Va a un espacio. Igual nombre de la función. Entonces. Aquí ponemos. Fun. Cantidad. Y. ¿Qué concatenamos? El parámetro de la tabla. Que va a venir por parámetro. Punto y coma. Luego hacemos. Otra secuencial. Concatenamos. ¿Qué concatenamos? Bueno. Lo que sigue. No va a recibir. Por parámetro. Nada. ¿Por qué? Va a contar los registros. De la misma tabla. Entonces. Esto. Eh. No va a tener parámetros. ¿Qué seguiría? Return. Number. Is. Que es lo que sigue acá. Uh-huh. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Los. Character. 10. Para ir haciendo los enter. ¿Verdad? De hecho aquí. Me falta también el character 10. Perdón. ¿Ok? Para que vaya quedando. Como lo vamos viendo aquí. Con un enter. ¿Verdad? Uh-huh. Return number. Is. V. Texto. Form. Volvemos a sumar. Uh-huh. E a concatenar. Y luego. ¿Qué seguiría? Podemos empezar con el begin. Para hacer un select into. O. Eh. De tipo nombre. ¿Verdad? Uh-huh. Aquí nos faltó el character 10. Y el character 10. Entonces ven. Vamos armando. Uh-huh. Este punto y coma. Es de cuando declaro una variable. ¿Verdad? Entonces. Tiene que ir dentro de comillas. Uh-huh. Luego. ¿Qué sigue? El begin. Eso lo podemos alinear acá. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a dejarlo ahí. Para compilar. A ver si nos está funcionando bien. Ahí está. Va bien. Sin errores de sintaxis. ¿Verdad? Errores comunes. Chicos. Que aquí. Me lo dejen así. Por ejemplo. Se coman. Una comilla. ¿Verdad? Si lo dejan así. Errores de compilación. ¿Verdad? Uh-huh. O. Que. Concatenen. Pero no concatenen nada. Por ejemplo. Esto. Errores comunes. ¿Verdad? Otro error. O. Que. No vaya al punto y coma. ¿Verdad? Error de compilación. Tiene que ir. Ya con la sintaxis. Que conocen. Que saben. ¿Verdad? Cómo se maneja. Ok. Voy a ir bajando aquí un poquito. Me imagino que ya se lo han ido typeando. Ok. Entonces. Va el begin. Y luego vamos a hacer el select into. Uh-huh. Que sería. Select. Es genérico. Es count asterisco. Uh-huh. From. ¿Y qué concatenamos? La P tabla. Vamos a trabajar las tablas en system. No importa. Uh-huh. Select con asterisco. Ah. Bueno. Aquí me falta. Perdón. Into. V. Como lo puse aquí. ¿Verdad? Cantidad. Uh-huh. Control C. Into V. Cantidad. From. Aquí sí se me excedió un poquito. From la tabla. Y tiene que ir el punto y coma. ¿Verdad? 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 El return. De V. Cantidad. Uh-huh. Dígame. Un segundito. Vamos a poner pausa acá. Ok. Continuamos chicos. Estamos haciendo una pequeña pausa. Entonces aquí. Return. V. Cantidad. Ajá. Que sería lo que seguiría en la sintaxis. El end. Ajá. El end. Este end puede ir sin el nombre de la función. Hagámoslo así para ir un poquito más rápido. Y el slash. Ya ahí la tenemos armada. ¿Verdad? Vean que son 16 líneas. Bueno. Con los comentarios y todo. 17 líneas. Vean que son como 15 líneas. Crear nuestra función genérica. Que va a generar. Para todas las tablas. Según el criterio. ¿Verdad? Entonces tengo otro nivel de abstracción. Vean que lo estoy construyendo así. De cero. Yo hago las cosas así. Yo preparo la clase. Digamos. Con el concepto que voy a dar. Y yo me mantengo. Bastante energizado mentalmente. Porque. Me da miedo el Alzheimer. ¿Verdad? De estas edades que va. Si uno lo hace todo. Sin ejercitar la mente. Cuesta un poquillo más. Entonces. Ya ahí está. Ok. No es la versión final. Final. Voy a mandarles una. Una. Una foto. Por si. Por si les quedó algo pendiente ahí. Pero. Lo más importante. Es que pongan. Que pongan atención. Y ojalá. Que hagan estos ejercicios. Este. Los vuelvan a practicar. Chicos. De hecho. Les voy a dejar una tareita moral ahí. Esta es la versión. Ahí les mandé la. La foto. Porque voy a. Voy a quitarlo. Obviamente. ¿Verdad? Entonces. Si les faltó algo. Revisen ahí con la foto. Entonces. Ahorita hacemos unos inserts por acá. Por ahora. Todos los. Las tablas que vamos a usar. Van a estar en cero. Entonces. Este script se corre aparte. ¿Verdad? Ya lo vimos. Es un script base. Que vamos a consumir. Ahora sí. Acá. Dinámicamente. Entonces. Crear funciones. Punto VAT. Llama a crear funciones SQL. Vamos a hacer. Nuestro. Uh-huh. Crear funciones. Punto SQL. ¿Verdad? Ok. Entonces. Por acá. Recuerdan esto. Tenemos que tenerlo claro. Set. Page. Size. Cero. El orden no importa. Set. Feedback. Off. Set. Uno que no hemos visto mucho. Es el line size. Que es el tamaño de la línea. Del buffer. Donde va a salir el. Uh-huh. Podemos dejarlo en 200. Por ahora. Uh-huh. Entonces. ¿Qué hacemos? Un spool. A. Do. Que es como me gusta llamarlo. Saber que es el ejecutor. ¿Verdad? Crea. Funciones. Punto SQL. No le caigo encima. Al que tengo actualmente. ¿Verdad? Porque si no se hace un conflicto ahí. Entonces. Es con el do. Para saber que es el ejecutor. Uh-huh. ¿Y? ¿Qué hago? Voy a traer. Lo mismo que venía aquí. Las tablas prueba. Vamos a hacer. Y vamos a volverlo a practicar. Que está ahí. Uh-huh. Table name. No. Object name. Uh-huh. From. DBA tables. Perdón. DBA objects. Uh-huh. Where. Owner. Igual a system. And. Object name. Igual a table. And. Object type. Igual a. No. Está mal. Me emocioné mucho. Esto va arriba. Y esto va abajo. Like prueba. O sea. Todas las tablas. Que empiecen. Con el nombre prueba. ¿Verdad? Como hicimos la vez pasada. Algo parecido. Entonces. Son todas las tablas. De system. Cuyo. Objeto. Se llame. Prueba. Porcentaje. Uh-huh. Y hacemos un spool off. Y. Hacemos un exit. Bueno. Ya aquí. Podemos probar este query manualmente. Aquí un momentito. Nada más para ver que esté bien. Ok. No hay rows. Porque. Yo inicializo la base de datos todo el tiempo. Ahorita corremos el otro base. Pero el query. La sintaxis está correcta. ¿Verdad? Recuerden esto. Son dos cosas. Una cosa es que hayan registros. Y otra cosa. Es que la sintaxis está incorrecta. En este caso. No hay registros. Pero la sintaxis está correcta. Porque si no. Me da un error. Que hacemos otra pausa. Por acá. Ok. Continuamos. Chicos. Entonces. Por acá. Ya comprobamos. El query. ¿Y qué hacemos? Consumimos la función que creamos. Fun. Crea función. Sí. Voy. Este va a quedar. En lugar de hacer todos los concatenados. Aquí. Lo hago de esta forma. Listo. Me abstraigo. ¿Entienden? Me abstraigo de eso. Porque. Este. Ya. Arma todo. El texto a la salida. La función. Entonces. Ve que queda más simple. Quiero revisar la función. Entonces la reviso aquí. Está como separado. ¿Verdad? Ya. Ya se los paso. Jóvenes. Espérense nada más para ver si corre bien. Si corre bien. Entonces. Ya se los paso. Y acá. Después de correr eso. ¿Qué corremos? Ejecutamos. Aquí no es remper. Ah no. Si. Aquí es remper. ¿Verdad? Porque estamos en punto A. Ejecutamos. El script dinámico. Pero antes. Voy a comprobarlo. Voy a dejarlo aquí. Como un. Voy a correrlo manualmente. Entonces voy a correr. El crea funciones. Que es este. Para ver si me lo crea bien. Ya. Ya se los pongo. Vean aquí. Atención un momentito. Ya se los pongo. Me quedó invalidado. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Seguro de las pruebas que hice? No. Ahí está. Fun. Crea. Base. Ya está sin error. Ah. Ok. ¿Qué me falta aquí? Me faltó el return. Nada más chiquillos. Return. Me emocioné mucho. Y me faltó el return. El texto. Entonces. En la función me faltó esto. Porque no retornó nada. Ok. Entonces. Lo volvemos a correr. Ahora sí. El base. Ella no valida la sintaxis. Si tiene el return o no. Ella lo tiene. Que poner usted al final. Cuando la consume. Es que da el error. Y. Ahora sí. Ahora. Tengo que crear. Unas tablitas. Voy a crear unas tablitas. Que se llaman. Prueba 01. Prueba 02. Para. Tener ahí cuatro tablas. Por ahora van a estar en cero. Porque no tienen registros. Pero es para comprobar. Ok. Y. Ahora sí. Acá corremos. El. Crea funciones. Ven. Ahí se ve el código. Y. Vamos a ver. Y. El do. Ahí está. No se asusten. Que queda en ese montón de líneas. Porque está muy grande. Lo podemos poner. De. 50. Eso ustedes lo afina. Esto es. ¿Qué es esto? Esto es porque le puse. El line size. En 200. Creo que lo podemos poner. En 50. Entonces. Lo cambiamos. Y lo volvemos a correr. Si. Le cae encima. El do. Ese si le cae encima. Ven. Ya aquí se ve mejor. Ok. Aquí le concatené un enter. Entonces hay que quitárselo. Porque. ¿Verdad? Entonces ven que está. Cada función dinámica. Contando. Prueba 0.1. Prueba 0.2. Prueba 0.3. Ven. ¿Por qué le cambia el qué? Porque le concatené. Vean la función aquí. Le concatené. El. Cantidad. Fun cantidad tabla. ¿Me explico? Más bien aquí. Le quito este enter. ¿Verdad? Son detallitos. Que uno arregla. Ya que al final. Y. Ustedes lo corren por acá. Salimos. Y. Ahora si lo corremos acá. Crea funciones. Y. Lo volvemos a abrir. Y listo. Create a replace function. Fun cantidad prueba. Return number. ¿Qué nos queda? Bueno. Probarlo a ver. Si ya corre. Ahora si. Cuando lo crea. Lo corremos. Y. Ah. Nos faltó algo importante. ¿Cómo es dinámico? Necesito. Recuerden. Necesito. Salir. Entonces. Eso lo hago aquí. Porque la función es genérica. No puedo ponerle un exit. Porque si no. Después de la primera saldría. El exit. Vendría a ir aquí. Después de eso. Hago. Un. Select. Exit. Frontward. ¿Me acuerdan? Y. Ya lo podemos correr. Ya podemos correr el punto VAT. Va a crearlo. Y va a ejecutarlo. Crear funciones. Punto VAT. Unable to open. Vamos a ver que nos faltó. Do. Ah. Crea funciones. Le puse. Entonces vamos a ponerle. Crea funciones. Para que quede igual. Ok. Libriamos pantalla. Ahí se me quedó. Porque no pudo salir. Porque no encontró el script. Ahora sí. Crear funciones. Y. Ahí están todas las funciones creadas. Sin errores. ¿Vieron chicos? Dudas. Preguntas. Voy a poner la pausa por acá. Y chicos. Entonces. Tienen que crear una función. Creo que les he estado diciendo. Que. Consuma. ¿Verdad? Entonces. Hacer un script dinámico. Que arme esto. ¿Qué es lo que tienen que concatenar? El nombre de la tabla. Igual. ¿Verdad? Y. Arman un script. Similar a este. Que se llama. Consumir funciones. Do. Consumir funciones. Una función que se llama. Base. Que se va a llamar. Aquí mismo la pueden llamar. Fun. Consume funciones. Que va a ser prácticamente. Un select. Y. Tienen que tener las tablitas. Y si quiere. Le hacen unos inserts. Para que tengan valores. ¿Verdad? Eso sería. El ejercicio. Más adelante. Vamos a resolverlo. Bien. Bien.